Música A jugar dice El referir central entonces Acá se ve el conjunto de la máquina celeste Pablo Lainez el remate, el guardameta Y el guardameta De puñal envía el tiro Esquina, pero que bien El guardameta, el guardameta Luis Lucero, alija la pelota Y zapámenes para tarjeta de salud y pulmones Al mejor precio, siempre pensando en Su economía, contamos con Y la finta viene, el remate de aviación En el camino y la pelota se va a perder Al tiro de esquina Don Carlos Galindo, cinta por elevación El corazón del área, el cabezazo Pregunta es el guardameta Tomás a la derecha, mete la pelota al segundo palo Y el guardameta de puño se aleja Las que le gustan, deja uno Viste centro, tres dedos, se cruza Néstor Martínez Norales, ese es acá Patel De Juanito que estás tomando, agua purifica el petón El cabezazo, la pelota que se borriba Personas pueden ver este partido Cinto por elevación, corta, muy bien de cabeza Irmela Tomasa, aquí conduce Elber Y Elber, el toquecito al segundo palo Y donde le remate arriba Puesto de hacer ese primer gol Que los acapanecos querían Centro por elevación El cabezazo de Cabrera Pero que bueno la jugada Viene entonces Dona le pega Y guardameta Luzaro de puños Insiste el conjunto de Zacapanecos Pero corta Néstor Martínez Y el que se ve el conjunto de Zacapanecos Y Pablo no levantó la pierna Y el que se ve el colombiano Córdoba Acá se viene la Tomasa Y la Tomasa se quita la marca Mite la pelota al segundo palo Allá está el jiquero Ahí el cabezazo de Castillejos Complementa muy bien el conjunto De la máquina celeste Y Dona Y Dona gana línea de fondo Se mete Dona Mite Centro por el centro Y el cabezazo Y el cabezazo de Escobar Y lo mejor el guardameta Y se viene la contra Y acá se viene el conjunto De la máquina celeste Y acá Freddy se venía Pero Godine se cruza Juntos a Narateco Centro el primer palo La pelota que abandona Y se va a perder En un saque de puerta Que pertenece Mite donde está John Córdoba Y el que se ve el colombiano John Córdoba Que toca en corto Donde está Godine Es el remate Godine Y la cruza mucho Y Jicaro Godine Que cruza esa pelota Y esa pelota ahora Para celebrar el primero Que conduce Gana línea de fondo García El toquecito Y se cruza Muy bien Carlos Juan Y Juan que mete la pelota Al vacío Cuidado Cuidado Se ve el conjunto De la máquina celeste Antes el guardameta Y la iguana Agua purifica El petón Centro para elevación El corazón De la área Gil El cabezazo Y la iguana Por si las moscas Para la foto Ahí se tiende Se estira Pero la pelota Ahí va hacia afuera Acá se viene Centro El segundo palo Y el guardameta Donald Donald Al primer palo El toquecito De cabeza La Tomasa Incómodo Ahí complementa El conjunto De la máquina El remate Castillejo De cabeza Ahí Una mano Dicen que no hay nada Y el jícaro Se ven ahora Si Penal 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 Pena máxima Para los gallos De esa capa Ya vamos a ver La repetición Ya vamos a ver La repetición Y entonces Se encamina El colombiano Uno Dos Tres Córdoba El remate Gol 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 Autoriza Aquí se ve El conjunto De la máquina El remate Pero curta Adelso Maldonado Cuando dice El refer Central Y se terminó Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó El partido Y gana Y gana el conjunto Super gallo Uno por cero Escuchamos el comentario De Carlitos Pero era que está Tomás Se nothin' мотря Y Hiç vi